Hola, ¿qué tal? En un vídeo anterior consideramos ejercicios estáticos con dos niveles de dificultad para mejorar el vértigo. Hoy toca hablar, como prometíamos, de ejercicios en movimiento. Y es que caminar es un ejercicio simple pero muy potente para el vértigo que ayuda mucho a mejorar el equilibrio. Eso sí, al estar en movimiento aumenta el riesgo de caerse. Por eso es preferible andar junto a una pared con barandilla o en un pasillo o incluso hacerse acompañar por alguien. Veamos los tres ejercicios dinámicos que pueden ayudar a mejorar poco a poco el equilibrio. Consiste en dar cinco pasos y detenerse bruscamente. Esperamos unos 10 segundos o hasta que desaparezca cualquier mareo si lo sentimos y continuamos así hasta haber recorrido unos 15 metros. Conviene hacer ese ejercicio dos veces al día y se debe intentar progresar poco a poco hasta ser capaz de completar 30 metros. Caminamos cinco pasos, nos giramos y volvemos a caminar. Esperamos unos 10 segundos o hasta que desaparezca cualquier mareo si lo sentimos. Repetimos este ciclo cinco veces, dos veces al día. Y hay que intentar progresar poco a poco hasta ser capaz de repetir el ejercicio diez veces. Consiste en andar, girar la cabeza alternativamente a izquierda y derecha cada dos pasos. Hay que intentar recorrer unos 15 metros. Luego repetimos lo mismo pero moviendo la cabeza de arriba a abajo. Y finalmente repetimos inclinando la cabeza alternativamente hacia los lados. Ni que decir tiene que este es el ejercicio más difícil y es bastante probable desviarse de la línea recta, por lo que sería buena idea hacerse acompañar. Tal y como en los anteriores ejercicios, se debe repetir dos veces al día e intentar progresar poco a poco aumentando hasta recorrer 30 metros. Nada más por hoy. Espero que gasten cuidado y que resulten efectivos estos ejercicios para aliviar el vértigo. De todas maneras aún quedan más maniobras que explicar que dejaremos para el próximo vídeo. Muchas gracias.